Nuestra sociedad debe de hacer un stop de forma colectiva. Y cuando digo de forma colectiva, como todos lo politizan, no solamente los partidos políticos, también la iglesia, la prensa, la junta de vecinos, los mecánicos, los electricistas, los que se dedican a venta de inmuebles. En fin, todos los sectores sociales, las amas de casa, los choferes de carros públicos, los que venden vehículos, los dealers, los plomeros, los electricistas, los electrónicos. En nuestra sociedad hay que hacer un profundo pacto de cambiar la cultura del engaño con la cultura de la honestidad. No puede ser que la estafa sea la obligación y que la honestidad sea la excepción. O sea, no hay forma de que una sociedad pueda tener futuro y perspectiva de futuro cuando lo normal sea que te engañen y la excepción sea la honestidad. No hay posibilidades de prosperidad ni de futuro en una sociedad que se maneje con esa cultura. Quizás esto sea una gota de agua en el mar o una pizca de adena en el desierto. Pero a veces hace falta una sola gota para derramar el vaso y yo creo que algo tiene que pasar aquí. Gracias. Gracias.